He ido, que he visto en tu diario Ese nuevo adversario que tienes que batir Solo quiero que sepas que no estás sola Que me armaré de mil pistolas para defenderte a ti Es lógico que ahora sientas miedo Y nada para los decir lo que ya no cabe acción Pero en esta guerra y en la que ya no existe tregua Lo que nos da ventaja aquí es este amor Y sujeta a ti a mi mano Vamos a salir de aquí Que yo evito que te hagan daño Y hasta que logres salir Sé que ya no queda tiempo Creemos justo para ti Y aunque ahora, aunque de lejos Solo tienes que seguir Si te flaque la esperanza No has volcado lado a lado Y no mis sombras El final del túnel Y es que aunque el alma se me vaya Y haré el escudo de batallas Para que salgas Para que salgas triunfar Sujeta a ti a mi mano Vamos a salir de aquí Que yo evito que te hagan daño Y hasta que logres salir Sé que ya no queda tiempo Creemos justo para ti Y aunque ahora, aunque de lejos Solo tienes que seguir Así que ya no queda Y ahora sientas miedo y a dar palos de ciego porque ya no cabe acción. Pero en esta guerra y en la que ya no existe tregua lo que nos da ventaja aquí es este amor. Sabes que nunca prometo nada, pero hoy ya prometí que por mucho que se fuerza estoy para al final feliz. Me engañaremos al miedo y al tiempo hasta que logre salir. Mil plegarias lanzó el cielo porque sigas junto a mí. Solo tienes que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!